Ah, lo del Mercedes. Ese creo que no ha salido todavía, ¿no? El DLC de Mercedes. Creo que está anunciado, pero también me importa lo que se dice cuatro mierdas, más o menos. Bowser, coche, creo que no han dicho. Así que... No tengo los coches de Mercedes, no, no han salido, ¿no? Uh, me gusta el motorreactor, pero seguramente se va a manejar como una moto. ¿Cuándo consiguió esta Vespino? No me he dado cuenta. El deportivo queda bien. El zapato queda bien con todo, no nos vamos a engañar. Ah, no sé qué cogerme. No sé si alguien ha dicho nada, pero probablemente podría montarme en el oso de peluche o en el floripondio. No sé. Decir cosas. Rápido. Que esto seguramente está en un temporizador y me va a hacer elegir rápido y ya tendré que elegir lo que sea porque me puede el pánico. Hacer posible cosas que no haya cogido ya. O sea, porque el pandillero también está la gente hasta lo gu... Míralo. Ah, ah, ah... ¿Qué sé? Las ruedas blancas porque no veo por qué no y la rata muerta. Random o ruinas picudas porque no he llegado a tiempo a darle a random. Me ha debido meter en otra sala. Solo estamos tres o la gente se ha salido porque sí. No sé por qué. Ya volverán, ya volverán. No sé qué estadísticas tiene el coche, así que lo descubriremos sobre la marcha. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada en absoluto. Vamos para allá. ¿El bowser es más grande que los coches? Generalmente sí, tendría que coger un coche pequeño para hacer contraste. No me ha dado tiempo. Ha salido el contador, como siempre, y entonces me ha podido el pánico totalmente. Pero oye... Buena salida, perfecta. Ah, no digo, hay otro bowser. Pensaba que era un NPC, pero no. Uf, esto... Los derrapes tarden a hacerlos una barbaridad. Bueno. ¡Uf! 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 Esto se maneja... ¡Uf! ¡Uf! Esto es ágil cual saco de piedras. ¡Vamos! Es una cosa que no te puedes tú de creer. ¡Uf! 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 El NPC ya sí que no. Mira el NPC metiéndose por atajo. ¡Eto cabrón! ¡Uf! Esto, no sé, la impresión da de ser súper, súper pesado. Estoy acartonado. ¡Oh! Encima. ¡Cabrones! No sé hacer derrapes. ¡Uf! Sí, no sé por qué lo intento de pequeño. Con este coche no va a ocurrir. ¡Corre Bowser! También es que como es muy grande, parece como que todo lo demás fuera más pequeño. Y como que... No sé. Abulta más. Y debe dar la impresión de que va más lento. Por ello. A lo mejor ahora mismo va a la velocidad del sonido. Pero como ocupa más o menos toda la pista de ancho. Da la impresión de ir más lento. No, no había visto las poses. Creo que no me había llegado a coger a nunca Bowser. No he visto sus poses de hacer saltitos y esas movidas. ¡Eh! Mira, he tirado para atrás la bomba. Madre mía. Pensaba que no sabía. Siempre salto ahí. Y no hace falta saltar ahí. Porque no se puede hacer truco ahí. Pero siempre salto ahí. Y no me lo quitaré de la cabeza nunca jamás en toda la vida. ¡Oh, Dios! Es súper pesado para volar. He intentado bajar un poco para ver si podía coger el salto manteniéndome en el paravente o en... ¿Cómo se llame? Y no he podido. ¡Dios! Esto va a costar. Tiene que haber cogido algún coche con un poco de aceleración. El pandillero no tiene nada de aceleración. Soy lo más pesado que ha criado. ¡Dios! ¡Ah! ¡Tres setas! Para ir en segunda posición no está mal. La verdad. ¡Ah! En serio, no hay ninguna estadística oculta en el juego que sea suerte porque estoy seguro de que hay personajes que tienen más folla para que le den objetos. Es una teoría conspiratoria que tengo yo. A ver, esto puede ser una putada. Vamos a intentarlo. ¿Le he dado? No le he dado. No veo nada. No, ni siquiera había pasado la meta ya. Pero le habría dado. No está mal. Podría ser peor. Pero sí. Parece... Ya digo, seguramente, como tiene más masa el coche, da la impresión de que todo es más pequeño. Y da la impresión de ir más lento, tal vez, por ello. No lo sé. O sea, he quedado segundo. Habiéndome caído una vez, en teoría debe ir rápido el juego. Debe ir rápido el coche. No sé qué he dicho. ¿Juego? Tal vez. Cumbre de Wario me apetece bastante. Debe ser el calor, pero me apetece nada más que por contraste pensar en sitios fríos, frescos, porque ahora mismo todavía no. Pero luego voy a empezar a caer churretones de sudor. Probablemente en algún momento de énfasis me gire y salpique a la cámara. Nada más que con todo el sudor producido. Voy a tener que pasar luego una fregona por aquí porque el sitio donde grabo no es precisamente fresco. El ordenador no es precisamente fresco. Estamos en agosto y la madre que me parió. Cumbre de Wario. Mira, ¿por qué no? Si vamos al volcán voy a tener que desenchufar porque me voy a derretir aquí probablemente. Además de que el volcán Gruñón es súper bueno porque siempre te pilla, todas las veces te pilla el copyright. Es la mejor partida del mundo para Nintendo. Así que son todo ventajas para jugar a la cumbre, no recuerdo cómo se llama, la otra partida. El volcán Gruñón creo que también estaba opción, tal vez. A lo mejor lo he soñado, pero probablemente estuviera opción también. Dios, el otro Bowser tiene las ruedas estas súper adorables. Estas hechas de tela y parcheadas. Quitadme en medio, por Dios. Me da envidia. Dios, va a ser complicado jugar en esta partida con este coche. Y probablemente las ruedas que tenga seguramente no giran tampoco lo mejor del mundo. ¡Guau! Va a costo. Dios, mira, mira, mira cómo hace la curva. ¡Guau! Vamos a ver un rato el pinball. Ah, mira, hay un atajo por ahí. Con este coche jamás lo hubiera podido coger. Hay que hacer la curva cerrada y no va a ocurrir. Yo, ahora mismo, la partida para mí es toda una gran recta. Eventualmente puedo ladearme ligeramente. Pero lo que es girar, girar, lo que sigue girar... El coche este no gira. Hace algo parecido, pero no llega a ser girar. Se inclina hacia los lados como los aviones. Pero lo que sigue girar, o sea, lo intenta. Intentarlo lo intenta. Pero no. ¡Santo Dios! Ahora mismo estoy quemando el motor intentando levantar el peso de Bowser. Y el coche no lo está apreciando. Nada en absoluto. Se está quejando. Voy a tener que llevar el coche al taller. Me van a cobrar una millonada. Van a decir, ¿qué demonios has hecho con el puñetero coche? Has subido una mula al coche y voy a tener que inventarme alguna historia. Porque definitivamente sí. O sea... Mira toda... Agilidad. Vamos a esquivar árboles. Míralo. No era posible. Creo que el árbol me ha salvado una concha roja, probablemente. Así que no ha sido lo peor de... Madre mía. Esto, la verdad, es un desafío. Es un desafío. Suelo coger cosas con más movilidad. Esta combinación no ha sido la mejor del mundo. Pero oye... ¿Por qué me he tirado de boca al Mario de Metal con las tres conchas? No lo sé. Seguramente había algún plan ahí... Elaborado y... Y consentido. Pero lo olvidé a mitad. Y todo el mundo tiene estrella. Yo no tengo objetos. Porque no me los merezco. No me han traído ningún regalo esta Navidad. Y tal vez... Una estrella aquí no sería lo peor. Bueno, esto no es... No es malo tampoco. Voy a empezar a usarlo ya. Y si lo calculo bien, tal vez debería tener para pasar por la cosa esta. ¿Será posible? No había otra... Puñetera... Concha en diez kilómetros. Pero... Pero... Claro. Rebote de la muerte. No ha sido lo mejor. He votado yo por esta partida. Y... Me arrepiento ligeramente. Pero no dejéis que se entere. No hay que mostrar debilidad ante los rivales. Lo que ocurre es que estábamos muy despistados mirando el escenario. Y estado de Wario me apetece. Aunque con este coche no va a salir bien. Spoiler... No va a salir bien. Hay curvas muy cerradas aquí y... No me sale hacer las curvas con este coche. Tengo que pillarle el toque. Pero le cuesta empezar. Y entonces ya no aguanta la curva entera. A mitad que se queda tirado en la carretera. Tenemos que pedirle ayuda a alguien que pase por ahí. Y... En el universo de Mario son todos bastante egoístas. Y nadie quiere... Nadie quiere coger las pinzas del coche para... Para... Para sacarnos de... Del barrizal que nos vamos a quedar atascados. O sea... Afortunadamente no ha salido esa partida. Porque pensaba que había salido el estadio de Wario. Estoy... Ya pienso el juego... El juego pienso que... Que me... Obedece a todas mis... Mis peticiones. Y va a elegir siempre la partida que voto yo. Y evidentemente no. Pero bueno. Hemos esquivado una bala. Hemos esquivado una bala. Seguramente esta sea la... La mejor partida del mundo para Bowser. Porque como ya sabemos... Los Sai Guys de esta partida trabajan para él. Y están esclavizados y no tienen ninguna voluntad. Así que probablemente me den los mejores objetos. Seguramente... Como por ejemplo... Todas las monedas del mundo. Le habéis dado una concha roja a Toadette. Pensaba que teníamos un acuerdo. Aunque he esquivado una flor de fuego... No sé muy bien cómo todavía. Seguramente ha sido toda mi habilidad. Y nada de suerte. Ha sido todo skill. Madre mía. Que alguien detenga esa jubilada. Como por ejemplo... Más monedas. Vale ya. Sé que me tenéis que pagar lo del trimestre. Pero... Ahora mismo no es el mejor. La habéis dado otra concha roja a Toadette. Y me has intentado tirar para atrás. No aprecio... No aprecio las intenciones. Más monedas. Ya vale. Ya vale con las monedas. Ya está. Ya está bien de monedas. Ya vale. Tengo suficientes monedas. Soy tan grande que no veo a Toadette la mitad del tiempo. La madre que me parió. A veces me la voy a comer. Eh... Hasta las me dices un poco de monedas ya. O sea... Aprecio las monedas pero... Basta. Míralos. Eh... Estáos quietecitos ya con las monedas. ¿No? Eh... Ya digo... En otras circunstancias no rechazaría las monedas. Pero en este... ¿Será posible? Me ha engañado la desgracia. No había visto la concha azul. Lo peor de todo es que me ha dado la concha azul yendo segundo. Pero cuando ya fija el objetivo no hay nada que hacer. ¡Hombre! Por fin otro objeto. ¡Guau! Mirad, mirad... ¡Uff! ¡Madre mía! Si me llega a dar con la estrella ya sé a quién desheredo. ¡Uff! 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 ¡Hombre! Pues... A ver quién sobrevive. A ver... Hacer... Hacer vuestro movimiento y luego hago el mío. Alguien tiene que soltar el objeto. Voy a ir por abajo nada más que para ver lo que hace el personal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué putada más grande! ¡Au! Estaba dentro del rango de acción. No lo puedo creer. Me ha cogido la recta... La curva lo más... Abierta posible. Todavía no. No en momento. ¿Cómo? Hay más lag que la hostia. Esos movimientos no son normales. ¡Pero oye! No. Por favor. Solo estaba a tomar por culo de la explosión. Pensaba que tenía a medida mejor las explosiones. No. Hemos muerto todos. Ha sido el apocalisis ahí. No sé quién. Los que iban primeros por ahí. Hemos quedado todos de los últimos en paz y armonía. ¿Eh? Ha sido todo muy... Íbamos a ir todos los primeros y a tomar por culo. Ha sido magnífico. Voy a jugar en casa. O sea... Sí que no puedo perder. Esto ya está feo. Estaban... Estaban los... Después de... Después del chasco del... 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 Del Saiyai. Eh... Se han... Ha empezado a planear la rebelión los Saiyais. Y... Y pretendían que pareciera... Pareciera que... Que estaban en... Que me estaban haciendo... Me estaban ayudando. Pero en realidad me estaban clavando la... La puñal a la trapera. Probablemente todo este tiempo. Y es lo más normal. Pero bueno, luego... Habrá represalias. Y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Luego vendrán las represalias. Haremos un bombardeo en profundidad. Y no, 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 no. No importa. No pasa nada. Vamos. No me quemes el motor. Gracias. Todo el mundo ha salido con mejor turbo que yo. Le damos a la tarde. Pero no. Más monedas. Estoy en casa. Eh... ¿En serio? ¿Quién? 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 ¿Hay? ¿El mayordomo o algo? No te fíes de los Sai Guys. Si te dicen que me des monedas... No, no les hagas caso. Eh... Parece que están de nuestra parte, pero no lo están. Vale, gracias. Esto está mejor. No sé. Hemos tenido un problema de comunicación ahí. La organización del castillo, por fin... Eh... Me está dando los objetos que necesito. Eh... Ya va mejor. Un poco tarde, pero ya va mejor la cosa. Ahora a lo mejor hay alguna esperanza. ¿Ves? Esto está mejor. Esto está mejor. Voy a preferir una estrella, un billy bala de estos. Ya sé que no son baratos los bill bala de estos de fabricar, pero... Eh... Si no lo gastamos... O sea, tenerlos guardados ahí para nada no nos va a hacer ningún bien tampoco. ¿Sabes? Eh... Ser el más rico del cementerio no nos va a hacer ningún favor. Porque todo el mundo tiene mejores objetos que yo. Aunque la verdad... La confusión aquí es grande porque la gran mayoría de los jugadores... Son parte de la familia. Eh... Ahora mismo la organización del castillo está confundida porque no sabe a quién favorecerle. Porque hay como tres bousers... Ah, ¿ves? Bien, bien. Por fin se han dado cuenta cuál es el auténtico líder. ¡Au! Por favor... Solo quería utilizar la estrella, pero era evidentemente el último objeto en salir del círculo y no había forma de que me fijara cuál era cuál. Eh... ¿Otra de esas? No. No, he perdido totalmente mi oportunidad. He venido todo tonto con la estrella, pero yo no podía coger mi propia estrella para defenderme. Pues estaba demasiado botado por culo dentro del círculo mágico. ¿Qué me ha dado siquiera? No está siendo esto lo mejor, no os voy a engañar. Míralo. Tres bousers, un Roy Koopa... O... No recuerdo cuál de los dos era. Pero... Creo que eran los dos Roy, así que... Los dos van a ser Roy. Esquivar la puñetera bola me ha fastidado. ¿Por qué todo el mundo tiene estrella menos yo? También quiero estrellas. Yo solo quiero ser una estrella. Y no sé si había un Lemmy Koopa y algún otro hijo por ahí. Todos pidiendo la paga. Y siendo... Bien. Supercansinos al respecto. Todos tienen tres setas. No los voy a poder pillar. Tienen la misma velocidad que yo. ¡Ey! No, hermano gemelo. Pens... Quería atropellarte así malintencionadamente. Míralo. ¿Cuántos... Koopas... ¿Cuántos hay aquí? Hay... ¿No hay tres bousers? No, sí. No. Hay dos bousers. Dos... Lemmy, por ejemplo, Koopa. Un Roy, Koopa... Y ya luego mete al Mario, Luigi y Yosis. Porque sí. Pero... Muchis... Demasiada... Demasiada familia. Demasiada familia. Los reuniones familiares es lo que tiene. Eh... Alguno se emborracha. Acaba encima de la mesa bailando con la corbata encima de la cabeza. Y todo resulta súper violento. Alguien vomita en la cocina. Y... Todos pasamos un mal rato. Una mala experiencia. Y no queremos vernos una temporada. Eh... Pero... Fortunadamente eso solamente ocurre pues en Navidad y en fechas señaladas. Y no... No tenemos que soportarnos más durante el año. El... El castillo queda hecho una mierda. Y entonces... Ya nadie quiere... El castillo ya está para venderlo. No se puede utilizar más. O sea... Ya ni se puede reparar. Montan las fiestas que no puede ser. Y... Y... No ha sido lo mejor. El castillo no estaba en las condiciones óptimas. Y por eso hemos perdido. Básicamente es lo que quiero decir con todo esto. Creo que esta va a ser la última partida con Bowser. Eh... La tortura ya ha durado suficiente yo creo. Esto no puede girar. Es... No... No gira. Ahora mismo solamente puedo seguir recto. Mi única opción. No me merezco ni siquiera objeto. Por algún motivo. Quitar de en medio por favor. Solo quiero llegar a la meta a salvo un poco. Esquivar las plantas pedrañas va a costar. Ya digo. Precision a la hora de hacer los giros no es la más... He puesto el plátano encima del arbusto. ¡Uff! ¡Uff! Esta violencia. Lo malo de jugar con mucha gente. Más objetos de los estrictamente necesarios. Esto... Esto no tiene aceleración. Vamos aquí avanzando poco a poco. Tranquilamente. Paseo por el campo invertido. Espero que os estéis metiendo... Joder. Peleaos entre vosotros. Si ya no he tenido oportunidad de haceros nada. No sé por qué la tomáis conmigo. Todo el mundo va aquí a buscar... ¡Madre mía! Que derrape en el aire. Se controla muy bien. El peso no ayuda a manejarlo bien el aire. ¡Hombre! Ya la voy a tirar toda. Ya. Que le den por culo. Porque si no no va a haber huevos para encontrar la estrella cuando la necesite. No va a estar enfrente. ¡Oh mierda! He calculado muy bien. No tengo el sonido muy alto. Y no sabía cuánto le quedaba esa estrella. ¡Joder! ¿En serio? Menos aterrizaje, macho. Te estoy dejando pasar. No, no. No atropelles. Gracias. ¿Por qué? Voy onceavo. Me das tres putas setas. Esto ya es ridículo. Una seta dorada siquiera. Encima me roba turbo. Mala persona. Mala persona. Hermano gemelo. Es la última vez que te hablo. ¡Ah! No. Mía. Mía lo ha abierto. Te estoy dejando paso. Voy y le pego por detrás. Me roba el objeto. ¡Maravilloso! ¡Guay! Quiero alguna estrella. Un rayo para joder a alguien. Un bilibala. No. No voy bastante atrás. ¿A que no? ¿A que no he ido toda la partida suficientemente atrás para que me des un objeto bueno el juego? No. Es evidente que no. ¡Perfecto! Una puta estrella. Ni una. Cero. Rayo. Bilibala. Nada. La gente ha tenido estrellas para aburrir. Yo creo que al primero le han salido estrellas. Estoy seguro. No. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no puedo tener objetos? Hay que desbloquear alguna cosa. Algún logro en el juego para que te den objetos. Porque nada más que me salen. Cojo el objeto y nada más que me salen vales de estos de prueba otra vez. Es ridículo. No digo que me den el primer premio tampoco. Pero oye. Alguna cosa un poco mejor. Elegimos personajes y eso. No. No.